La familia es de la calle Puchita Los dedos son por himnos nomás Cada vez que guíe el robo Por eso, por eso, por que eres para mi Rosa, una reina Me fascina el saber que no me quieres y no es niña Me fascina el amor, cuando te hablo, en el cielo, todo en el día Me fascina el amor, para que el mundo se para, eres mío La familia vivirá